Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ay, pero si me moría de ganas de verlos, fíjense de saludarlos. Todos los días a las 5 de la tarde, pues aquí estamos. Más que puestísimos para iniciar este programa, su programa, Acércate a Rocío, que esperamos que se acerquen cada vez más. Muchos saludos a todas las delegaciones, por supuesto, de esta Ciudad de México, pero también a otros países, no solamente México, sino España, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, y bueno, tantos otros, que espero no se me pasen muchos, porque luego me reclaman por Diem a través de Instagram. Miren, muchas gracias. A nombre de todo el equipo de esta producción, de verdad les agradecemos el que nos sintonicen cada tarde. Y cuando se pierda en el programa, recuerden que están nuestras redes sociales por YouTube o inclusive las que tenemos aquí, mire, en este código QR. Bueno, pues hoy vamos a hablar de duelos. ¿Qué pasa cuando los padres se hacen mayores? La responsabilidad de cuidarlos y acompañarlos en la vejez debería recaer en los hijos, ¿verdad? Pero muchas veces estos se niegan a hacerlo o lo hacen de una forma descuidada, irresponsable, y hasta, híjole, sin ganas. Nuestro tema de hoy es, mi hermana tiene como vagabunda a mi mamá. Y al parecer, Susana dice no exagerar porque es el caso, más bien Isabel dice no exagerar, porque dice que Susana, su hermana, tiene a su mamá viviendo de una manera infame. Vamos a conocer su historia. Yo sé que no he sido la mejor hija, pero también sé que lo pagaré. La vida me puso en un dilema y tomé muy malas decisiones. Me enfurece que mi hermana desconozca a mi mamá. No voy a permitir que Susana trate como vagabunda a mi mamá. Bienvenida, Isabel. Tenemos para apoyarnos en este tema a Mario Herrera, que es nuestro abogado, y Román Hernández, que es nuestro psicoterapeuta, y también tanatólogo, muy importante para hablar de estos temas de los duelos. Y, bueno, abogado, para hablar de todas las responsabilidades que debemos tener como hijos, como familiares, como ciudadanos. Qué importante saber que cuando nuestros padres llegan a cierta edad, pues, oye, no debería ni de obligarnos a ver por ellos, debería de salir espontáneamente de nosotros. Tanto hacen ellos por nosotros que por Dios. ¿Qué podemos hacer por ellos? Mínimo. ¿Verdad? Así es. Así es. Pero, bueno, Isabel, yo quiero empezar por un arrepentimiento que traes ahí, que, Dios mío, eso es algo con lo que siempre yo he estado en contra. ¿Por qué cuando las personas tienen la oportunidad de demostrar el amor que le tienen a otras, ¿por qué no lo hacen? En tu caso, ¿por qué no despedirte de tu padre? Que espero que esté descansando en paz. ¿Por qué no fuiste a su funeral? Mira, Rocío, lo que pasa que yo tuve un problema muy grande con mi hijo, se me enfermó, estaba muy grave. La verdad, pues... ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Le dio pulmonía. Y, pues, la verdad, se me hizo muy complicado ir a ver. Sí me dolió mucho no ir a despedir a mi padre, pero... ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17 años. A lo mejor está mal lo que voy a decir, pero importante lo que estaba pasando con tu hijo, pero despedirse de tu padre era, en ese momento, prioridad y pudiste haber te despegado un poquito de tu hijo para cuando menos estar un momentito con tus papás, ¿o no? Sí. ¿O estoy mal, Román? ¿Qué harías tú? Yo creo que sí. A veces, al estar presentes en un lugar, pues, no va a mejorar la condición de salud. Para eso está el equipo médico, en el caso de cuando está en un hospital o hay alguien más que puede apoyar. Creo que la vericia de despedir al papá no implicaba más tiempo. Falta ver ella cuáles son sus razones por las cuales no estuvo. Pero, bien dicen por ahí, también el interés tiene pies. Entonces, si yo no siento ese apego, definitivamente voy a encontrar otra cosa mejor, argumentada o pretextada, para no hacerlo. Y, bueno, yo empecé con este tema porque sé que es algo que te cala. Sí. Por eso digo yo, no te arrepientas, trata de no hacerlo. A ver, Isabel, tú traes bronca casada con tu hermana. ¿Por qué? O sea, se llevan relativamente poco, son cinco años. Lo que pasa, Rocío, que, mira, pues, mi papá, mi mamá siempre trataron de darnos una vida buena, sana a las dos. ¿Trataron o se las dieron? Nos dieron una vida sana. O sea, siempre se procuraron por nosotras, trataron de hacer... Bueno, hicieron todo lo posible para que ella y yo nos lleváramos bien. Mi papá, de hecho, siempre jugaba con nosotras, inventaba juegos en la casa, agarraba los palos de escoba, nos hacía camiones, él se hacía pasar por el chofer y, pues, nosotros íbamos en el camión agarrando, o sea, fue una niñez muy bonita. Compartíamos muchas cosas mi hermana y yo. No por eso signifique que yo no amo a mis padres, yo amo muchísimo a mis padres, pero hace 20 años yo decidí hacer mi vida. ¿Saliste de la casa de tus papás? Sí, conocí a Javier, él era mi marido, tuvimos un niño. Él, de lo bueno que era, convenció a mis papás. ¿Uno o dos? Tuve un niño, después se vino el segundo. ¿Con él mismo? Ajá, con él mismo. Por eso son dos. Tengo dos niños con él. ¿De 17 y qué el otro? El de 18 años. Ok. Entonces, así cuando empezó mi relación con él, tuvimos el primer niño que se llama Iván. Entonces, pues, él por cuestión de trabajo tuvo que salir. La verdad, pues, yo no tenía para la renta. ¿Salir a dónde? A trabajar. Sí, salió él fuera. Fuera de la ciudad. Sí. Entonces, pues, prácticamente me dejó sola. Yo estaba embarazada de mi niño. Ajá. Entonces, pues, la verdad, pues, yo me fui a la casa de mis papás y, pues, ahí empecé yo una vida con ellos. Mi papá trabajaba, era zapatero él, trabajaba en las mañanas en una cocina económica en la Merced. Yo lo apoyaba. ¿Tu mamá trabajaba? Mi mamá. ¿O solamente en la casa? Mi mamá. Bueno, solamente, ¿eh? O sea, es un trabajal. Pues, bueno, a veces sí mi mamá se salía así porque se quería distrager un poquito, así se salía para que ella se distrajiera un poco. Pero no tenía un trabajo como tal. No, 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 no. O sea, fuera de la casa, pues. No, o sea, mi papá fue el que siempre, ahora sí que, trató de darnos una... De proveer. Una vida así, sana, ¿no? Entonces, este... Pasa el tiempo, después él me habla por teléfono. Él se tiene que ir a su trabajo. Él es el papá de tus hijos. Ajá. Tu ex marido. Mi ex marido. Ajá. Me abandona, pero sí me manda dinero durante los nueve meses. Estuvo muy bien porque me mandaba dinero todos los nueve meses que duró mi embarazo. Pero hubo un momento en que él ya no me mandó nada. Entonces, pues, yo... ¿Cuándo no mandó nada? ¿Cuándo nació el bebé? O sea, ¿cuándo nació el bebé tú estuvo presente? No, no, no. Él regresó cuando yo ya había tenido a mi hijo. Él regresó a conocer a su hijo. La verdad, pues, sí me empezó a decir que me quería mucho y, pues, lo volví a aceptar. Me volví a embarazar. Entonces, mi hermana de ahí sí se molestó y no me decía que no le parecía la forma en la que yo abusaba de mis papás. O sea, tu hermana se molestó porque tú te volviste a embarazar. ¿Y qué te dijeron tus papás? ¿Te comentaron algo o no? Pues, mis papás no me decían nada porque, pues, ellos siempre me dieron una atención muy bonita. o sea, nos llevamos siempre, nos llevamos muy bien mis papás, mi hermana y yo. Pero sí les molestaba en la forma en la que actuaba, ¿no? De que sí o no. Entonces, pues, ya él se vuelve a ir y me vuelve a dejar embarazada. De ahí, pues, mi vida prácticamente, pues, fue muy difícil, ¿no? Mi padre, cuando llegaba de trabajar, mi hermana le sobaba sus pies. Era bien atenta con mi papá, le sobaba sus pies. O sea, tu hermana se dedicó prácticamente al cuidado de tus papás. Sí. ¿De los dos o en particular de tu papá? Bueno, de los dos. En este caso fue de los dos porque, pues, mi hermana era la que atendía a mi papá, le sobaba sus pies, le daba de comer. Mi mamá, pues, me cuidaba a mi hijo cuando yo trabajaba en una pollería de tiempo completo. O sea, pues, ahí mi hermana fue la que se estuvo haciendo cargo prácticamente de los dos. ¿Del cuidado de tus papás? Luego tú conoces a tu actual pareja y sales junto con tus hijos. Sí. ¿Esto fue hace cuánto tiempo? Hace 15 años que yo decido salirme de mi casa. Pero no saliste ni disgustada, ni te corrieron, nada. O sea, saliste por voluntad propia. Sí, sí, sí. Ok. En ese momento, ¿cómo estaba la relación con tu hermana? ¿Ya estaba fracturada? ¿Más o menos se llevaban bien? ¿Se sobrellevaban o de plano? Pues, ya de ahí como que sí, ya empezaron así como que los problemas entre ella y yo, porque ella le molestaba en la forma de que decía que yo abusaba de mis papás, de la confianza que ellos me daban por el trato que me dio mi primer marido. Entonces, yo decidí, cuando conocí a Juan, yo decidí hacer mi vida con él. Nos fuimos, él se hizo cargo de mis dos niños. Sí. Entonces, de ahí, pues, la verdad, yo ya no visitaba casi a mis padres. ¿Por qué? Por la misma comunicación del mismo coraje que sentí hacia mi hermana, hacia mí, porque pues, ella estaba molesta, yo sentía que ella estaba molesta, incluso. ¿Pero y qué culpa tenían tus papás o qué? ¿Por qué metiste a todos en una misma bolsita y ni siquiera aclaraste nada con tu hermana? Lo que pasa, Rocío, que yo me vi en una situación muy difícil, la verdad, pues, yo vivo en una situación muy económica, en bajas y de bajos recursos, la verdad. ¿Y trabajas? Me era muy imposible, sí. ¿Y tu marido también? Sí. ¿Y cada cuándo veías tú a tus papás? Pues, la verdad, no los iba yo a ver mucho, o sea, la verdad, desde que yo me fui con Juan, Pero una vez al mes, una vez al año, ¿cada cuándo los veías? Pues, se puede decir que cada uno siete, ocho meses y llamadas telefónicas? Pues sí, de vez en cuando sí les hacía llamadas telefónicas. ¿De vez en cuando? De vez en cuando. Voy a hacer una pausa comercial porque precisamente ahora entiendo por qué el distanciamiento y por qué la mamá, tanto de Isabel como de Susana, que son sus dos únicas hijas, a la falta de su esposo hace apenas un mes, pues ella lo que quiere es que la dejen en paz, ella no quiere saber nada de sus dos hijas, increíble. Regreso para obviamente conocer también a Susana porque si bien cuidaba a sus papás, entonces porque su mamá ahora ya no quiere ni siquiera estar con ella. Regreso, no se vaya. ¿Exigirías a tu hermana que cuide a tu mamá si vive con ella? Si vive con ella, sí. Sí, porque pues es quien está más cercana a ella y pues es quien tiene más próximos los cuidados que se le pueden otorgar. Tanto como exigir, no, pero sí sería lo correcto. No, porque pues es obligación de todos como hijos. Mi hermana tiene como vagabunda a mi mamá. Ese es el tema que hoy traía este foro a Isabel, quien es hermana de Susana y quienes se llevan apenas cinco años de edad deberían de estar más unidas que nunca creo yo, además tratándose de que son dos hermanas. Sin embargo, no es el caso. Están distanciadas, la mamá tampoco, quiere saber como de las dos mucho, no sé qué tanto hay atrás de todo esto, Isabel, pero tu bronca con Susana sigue ahí, sigue presente. Sí. ¿Se intensificó cuando trascendió tu papá? Pues sí. ¿O es lo mismo? Pues sí, es lo mismo, sigue siendo lo mismo todavía. Lo que pasa que mi hermana, o sea, yo siempre le he dicho a ella que pues ella haga su vida, que se busque una pareja para que ella vuele lejos, pero pues eso le molesta a ella. ¿Por qué? Pues no sé qué es lo que le pase a mi hermana realmente, yo creo que no quiere enfocarse en una relación o porque tal vez quiere estar siempre cerca de mi mamá, no sé, no entiendo qué es lo que pase realmente. ¿Ella no trabaja? No. ¿No ha estudiado nada? ¿No se desarrolló en ningún aspecto en su vida? ¿Se quedó siempre cuidando a tus papás? ¿Y no fue algo que ella haya elegido? ¿O sí? Pues yo digo que sí es algo que ella eligió porque si no pues ella me hubiera hecho caso a mí, hubiera pues buscado algo en los aires. ¿A veces a muchas personas no les queda de otra o de pronto se ven con esta obligación solos cuando creo yo que es injusto porque si son varios hermanos, pues todos tenemos que poner nuestra parte aunque sea pequeñita para poder pues alivianar y le voy a llamar carga que no son ninguna carga, ¿ok? Sino pues la situación, ¿no? Es una pequeña retribución a todo lo que nos dieron que miren, si nos ponemos a pensar es nada, es nada porque los papás que hacen por uno parezco como abuelita pero no quiero ir por ahí, pero realmente pongámonos a reflexionar siendo humanos los papás los desvelos cada tres horas la comida la cambiada de pañal y así y con toda la paciencia o impaciencia del mundo pero te sacan adelante y te siguen apoyando el resto de tu vida un hijo nunca deja de ser un hijo para una madre o lo son para ti lo han dejado de ser para ti no, claro que no tan es así que a los 17 años tu hijo pudiéndose quedar al cargo de enfermeras y médicos tú decidiste quedarte ahí al lado imagínate tú lo que no hizo la mamá de ustedes por ustedes dos y tu papá ¿no? ahora vi una mueca una sonrisa en tu cara cuando recordaste lo que tu padre hizo con ustedes como jugaba que si las escobas que si simulaba un carrito se las ingeniaba para poderlas entretener para poder convivir con ustedes porque al final del día los papás pues yo ¿tú crees que tienen muchas ganas de estarse arrastrando en el suelo para jugar? no pero lo hacen por convivir por conocernos por darnos amor atención son cosas invaluables sin embargo yo no veo la misma mueca cuando hablas de tu madre ¿por qué? bueno pues es que lo que pasa que pues si quiero amo mucho a mi mamá como también amé demasiado a mi papá pero como que yo veo a mi mamá ya muy muy aparte de nosotras como que ya no es la misma alejada si como que está ya muy alejada de nosotros no sé en realidad qué es lo que le pase a mi mamá o qué es ¿se lo has preguntado? no la verdad no pues hay que empezar por ahí ¿no? porque digo entonces qué clase de comunicación tienen ustedes ahora es verdad Isabel que Susana en algún momento cuando tu papá fue diagnosticado con EPOC porque por esa enfermedad también trascendió ¿cierto? que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y obviamente esto fue provocado por el exceso de cigarro se fue deteriorando y bueno un día de una noche para otra simplemente ya no ya no aguantó ya no aguantó ok es verdad que cuando le fueron diagnosticado con EPOC tú te negaste a cuidar o a cooperar para sus cuidados pues la verdad sí Rocío lo que pasa que yo me vi en la situación bien más difícil a lo mejor sí me vi la peor de las hijas en este caso porque yo debí de haber estado con mi papá cuando él me necesitaba ¿y por qué no estuviste? no sé a la verdad pues ha sido por tonta no sé porque a lo mejor yo trataba de ser con mis hijos como fue él conmigo yo trataba de de darles lo mejor a mis hijos así como a mí me trataron de niña ¿tus hijos tus hijos convivían con tu mamá con tus papás? sí el más grandecito cuando yo los llegaba o sea cuando íbamos a la casa de mis papás yo me llevaba los niños el que sí estuvo más al pendiente de ellos así fue mi mamá ¿y qué piensan tus hijos de que cuando se te solicitó ayuda para cuidar a tu papá no acudiste a esa ayuda? ¿no respondiste? pues mis hijos sí me sí me reprocharon mucho eso porque me dijeron que yo debí de haber estado con él correcto porque yo supongo que como madre tienes que reflexionar acerca del ejemplo que les estás dando a tus hijos no es solamente por ti no es solamente por tus papás que bastante se lo merecen sino ¿qué esperas tú de tus hijos cuando tienes ese comportamiento hacia tus padres? prácticamente les estás diciendo mira ni te preocupes cuando se enferma alguien o tus papás pues ahí los dejas ya no sirven no sirven para nada y no te quiero hacer sentir mal mujer pero este programa sirve no solamente para compartir historias sino para reflexionar acerca de ellas y en su momento si estamos viviendo una situación así evitarlas evitarlas para que no entremos en ese rollo de hubiera 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 pues el hubiera ya no existe normal vamos a hacer pasar a tu hermana a Susana adelante me gustaría que mi mamá valorara que dedique mi vida a ella y a mi papá ya no tengo a mi papá solo tengo a mi mamá en esta vida mi hermana está muy buena para opinar pero nunca está con nosotras no voy a permitirle nada absolutamente nada Isabel bienvenida Susana buenas tardes ¿cómo estás? bien sí poco enojada pero bien muy enojada no le vas a permitir nada Isabel claro que no Rocío ahora se viene a ser la mártir nunca cuidó a mis papás yo no lo veo así yo más bien la siento arrepentida Román no sé cómo la no estoy arrepentida Rocío porque busca lo que nos heredó mi papá ¿tú crees? quiere parte de la casa yo digo que sí ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes de mi vida? ¿tú qué sabes lo que yo estoy sintiendo? ¿tú no sabes? ¿tú no sabes lo que yo estoy sintiendo? eso fue lo que tú hiciste con mis papás lo único que estás haciendo con mi mamá es estar arruinando su vida mi mamá la esperaba y no fue ni capaz de ir una hora eso es mentira Rocío no es cierto ella nunca ha visto por mi mamá yo llegué yo cuando he ido a la casa a visitar a mi madre después de cuántos años los vecinos me han dicho después de cuántos años ella la tiene sin comer Rocío a mi madre la tiene como una vagabunda yo los vecinos me han dicho que ella la tiene afuera en la calle le cierra la puerta y la deja afuera vendiendo en una mesita sí a mi mamá por eso a mi me da mucho coraje porque es mentira lo que ella está diciendo aquí sí se viene a hacer la de que si yo cuido a mi mamá y todo no es cierto no es cierto no es cierto pero bueno mira no importa lo que los vecinos digan o no digan porque al final del día pues esta historia ya llegó aquí cosa que les agradezco que vengan aquí porque vamos a buscarle una solución y por supuesto vamos a conocer a tu mamá en un momento más lo que a mi me extraña Susana sinceramente es tu mamá o sea tú culpas a Isabel de no haber formado parte importante del cuidado de tu papá claro y tienes mucha razón ahora porque ahora tu mamá tampoco quiere saber de ti es lo que yo no sé o sea no quiere saber de Isabel lo puedo entender lo puedo comprender mi mamá tiene una fuerte depresión ahorita por la ausencia de mi papá fueron muchos años juntos ¿cuántos años fueron? 52 años Dios mío imagínate 52 años viviendo con la misma persona y de repente ya no la tiene ya no está hace un mes que trascendió el señor pero ahora está viviendo un duelo mismo que estás viviendo tú y está viviendo en su forma y a su modo Isabel pero ¿por qué tu mamá insiste en quedarse sola porque dice que las dos quieren aprovecharse de la casa? déjame hacer una pausa regreso para escucharte y por supuesto para conocer también a doña Carolina qué importante es en verdad que como hijos nos unamos siempre cuando se necesita y aunque no se necesite a los papás hay que procurarlos hay que quererlos hay que amarlos y en su momento hasta hacernos cargo por partes iguales de lo que nos corresponda por cierto me trajo a la mente un hermanazo que tengo allá en la huasteca que fue el que más se hizo cargo de mi madre que en paz descansa Ricardo Sánchez Azuara mis respetos por ti voy a la pausa y regreso no se vayan cuidar de nuestros padres mayores no es tarea fácil acompañarlos en momentos de pérdida dolor o malestar provoca tristeza en los hijos y aceptar esta nueva realidad toma tiempo es posible que aparezcan sentimientos encontrados como la culpa o enojo pero también el deseo de cuidarlos y protegerlos hasta el final de sus días este es el proceso que cada hijo vivirá de forma única la paciencia y el amor serán tus principales aliados hay que hacer mucho por ellos ¿no? regreso ¿es obligación de todos los hijos cuidar a sus padres mayores o solo del hijo que vive con ellos? es obligación de todos ya que nuestros padres por igual nos dieron sea la cantidad de hijos que sean todos debemos estar al pendiente de aunque no vivamos con ellos la que tengo un poco mal es a mi madre y la vemos entre los varios hermanos nada más que no todos le entran parejo de todos pues todos somos hijos de todos de hecho todos pusimos dinero y todos lo cuidamos mi hermana tiene como vagabunda mi mamá es lo que piensa Isabel de ti Susana me cuesta trabajo creerlo y me cuesta trabajo hasta decirlo porque no se merecen nuestros padres eso claro que no recio siempre le he cuidado he estado con ella pero y entonces porque tu mamá tampoco quiere saber de ti o sea que no relación tienen ustedes o sea tú te llevabas más con tu papá no con los dos con los dos siempre he vivido con ellos y entonces porque ella se expresa así yo siento recio que mi mamá ahorita está en una fuerte depresión está en una fuerte depresión y ya no siente las cosas siente que no el otro día me dejó es por el cuidado que ella le da es ese cuidado que ella le da porque si ella pusiera mucha atención con mi mamá no la tuviera así mi mamá estuviera más siempre despierta pero no ella siempre culpa que por el dolor que trae mi mamá no es cierto no es por eso es porque ella no le da ni de comer ni se preocupa por ella por el dolor pueden haber episodios depresivos sí pueden haber ausencias sí llanto se recomienda llora mucho mi mamá por favor llora mucho mi mamá no y qué bueno pero pero no está sacando todo aún le duele mucho tiene un mes mi padre de haber fallecido es muy reciente pero qué estás haciendo tú yo la estoy apoyando cuidándola me dijo la otra vez me hizo que la dejara en la calle y la dejaste la dejé tuviera sus minutos de tranquilidad tache tache o sea no sí yo lo sé porque aparte o sea de verdad y para allá vamos todos así como éramos de niños de berrinchudos terminamos siendo berrinchudos de verdad o sea nuestros ancianos nuestras personas mayores se vuelven testarudos entonces son como niñitos otra vez regresamos a ser niños está en nosotros con amor con paciencia con sabiduría caray decirle señor no no te voy a dejar yo sola en la calle le dije es que cómo te voy a dejar sola me aventó y cerró la puerta y ahí se quedó justo llega ella y me reclama pero yo qué hago déjala aquí pero estaba de necia ahí que ella quería estar ahí y ahora viene y me reclama ella después de tantos años viene y yo la reclama vende dulcecitos allá afuera y todo el dinero se lo quita a ella no se lo quita es para que comamos las dos no es cierto le quita el dinero le cierran la puerta a mi mamá y ni siquiera si vendemos dulces eso yo no lo sabía tienes a tu mamá vendiendo dulces estamos las dos vendiendo dulces no es cierto ella la dejó sí la dejó sola en el puesto pero yo estoy haciendo la limpieza estoy haciendo para que comamos las dos eso fue a raíz de que tu papá trascendió o fue de siempre yo vendía antes sola a raíz de que murió mi papá ella pues se salió a ayudarme a vender los dulces se salió a ayudarme o la saliste a ayudarte es para apoyarnos las dos o sea la sacaste quiero decir perdón es para apoyarnos las dos no fue esa mi pregunta te pregunto Susana fue decisión de tu mamá decir oye te echo la mano yo me quiero distraer y me salgo a vender los dulces para ver pasar gente que se yo para lo que sea o fuiste tú la que le dijo mamá desde hoy en adelante tú vas a cuidar el puesto de dulces no tanto como cuidarlo pero para que se distrajera de quien fue la decisión yo se lo dije mal hecho pero yo lo hice para que se distrajera porque está llore y llore oye pero para que se distraiga le pregunta Susana para que ella sepa cuál es la opción no Román de hecho en el duelo yo siempre lo he dicho y lo digo en talleres conferencias en consulta quien lleva el duelo es el que nos debe decir cómo le podemos ayudar desde afuera podemos opinar pero estamos viendo un mundo que ellos ven muy diferente entonces una persona que está en duelo se le tiene que preguntar cómo te favorece más vivir este proceso te parece que te deje sola pero en el caso de si ella se quiere salir a la calle yo me quedo afuera contigo yo la he vigilado por la ventana pero no te voy a dejar afuera no porque aparte está en duelo un duelo crítico por tantos años que vivió con su pareja imagínate si se agarra si se agarra a caminar y se va de hecho he tenido pacientes que de pronto tienen crisis de ausencia empiezan a caminar y la gente ya no las encuentra luego aparte pues consecuencias propias de la edad empiezan a perder nociones de muchas otras situaciones y he tenido casos lamentablemente que no vuelven a saber de la familia así es así es entonces yo voy a hacer pasar a doña Carolina ¿saben por qué público? porque mientras estaba escuchando a Román y bueno este Mario está con una cara como diciendo Dios mío ¿cómo es posible? pues digo que te encuentras en los juzgados yo creo que cosas hasta peores ¿no? pero verlo así o sea tan tan de frente no la conozco y a mí me lastima Rocío si ni siquiera le compras zapatos a mi mamá la trae con sus telis rotos la trae muy mal Isabel te puedo decir algo con todo respeto y espero que no me lo tomes a mal criticas mucho y haces poco no es nada Rocío después de tantos años porque tu mamá esto tu mamá el otro tu mamá el otro tu mamá el otro pero si no tienes zapatos pues le llevo zapatos Rocío pero yo tengo dos niños yo tengo dos hijos que tengo que mantener y sigues poniendo pretextos y eso es lo que me reclama Rocío sigues poniendo pretextos pero yo no tengo veniendo a mi mamá mientras estaba escuchando a Román y mientras estaba escuchando a ustedes escuché allá a lo lejos la voz de doña Carolina que seguramente está reclamando algo de lo que estamos diciendo aquí a lo mejor no está de acuerdo a lo mejor tiene algo que decir o mucho que decir ¿sí? que pase por favor la verdad todavía no asimilo la muerte de mi esposo lo extraño muchísimo en la noche ya no es lo mismo casi no duermo me siento desprotegida a estas alturas de mi vida lo único que siento es no haber formado unas buenas hijas me duele que mis hijas se odien tanto Dios santo le puedo mucho ¿sí? muchísimo porque cuando eran niñas se llevaban muy bien y cuando se fue Isabel de la casa para irse con su esposo se empezó a alejar se empezó a alejar y poco poco nos estaba frecuentando entonces este desde entonces Susana yo pienso que por eso se llevan mal porque ya no hubo la relación que llevaban entre hermanas no hubo comunicación ya Susana se hacía cargo tanto de usted como de su esposo que paz descansa sí debe estar bien descansando en paz eso es lo que yo espero yo le quiero dar unos tips no al aire pero sí fuera del aire para que descanse mejor porque usted lo ama sí y lo va a amar siempre toda la vida y toda la vida lo va a extrañar ¿cierto? y lo va a llevar en el corazón sí no me llore es que no me puedo contener no me puedo contener hay días que amanezco bien hay días que lo extraño muchísimo pero es normal sí tiene muy poquito tiempo de que él falleció y aunque pasen años el amor va a estar ahí la presencia va a estar ahí el recuerdo va a estar ahí pero tiene que trabajar y tiene que honrar su memoria ¿cómo honrar su memoria? recuérdelo alegre recuérdelo platicando con usted recuérdelo como él le gustaría verla a usted contenta hay que estar contenta don Raúl aquí anda yo creo ¿eh? sí él vino conmigo nunca se le va a despegar él vino conmigo ¿verdad que sí? sí ahora hay que honrar su memoria sí pero no nada más venimos a hablar de don Raúl no venimos a hablar de mis hijas ¿qué vamos a hacer con ellas? dijera mi abuela ¿qué vamos a hacer con ellas? exactamente ¿qué quiere hacer? pues la verdad no tenga miedo de hablar yo creo que me dejen sola sola, sola, sola sola, sí sí porque de ninguna de las dos he recibido el apoyo que necesitaba yo hasta el momento ¿tiene hermanas? sí ¿en dónde viven? en el centro ¿y se podría ir a vivir con alguna de ellas? pues sí ¿se podría? sí ok entonces estas cosas tienen solución ¿la casa es suya? sí ¿a su nombre? sí ¿el testamento está a su nombre? este no mi esposo en vida hizo el traslado de dominio para que todo quedara a mi nombre y todo está en regla ahora todo está en regla perfecto déjeme ir a una recomendación y ahorita regreso para ¿cómo está durmiendo? mal ¿sí? mal le voy a regalar algo sí mal mire volteé para allá sí ya ¿ve ese señor pelón? ajá trae pilón sí y el pilón me lo va a regalar para dárselo a usted ok gracias le vamos a sacar un cubre colchón ahorita espérenme que te pudieran dejar no no porque es mi madre o mi padre y pues los cuido por el amor no por dinero no el cuidado que se le dé a los padres creo que debe ser desinteresado es más como una retribución a todo lo que pues desde que chiquitos te dieron no este lo haría por gusto porque ellos como nuestros padres siempre nos han ofrecido lo mejor mi hermana tiene como vagabunda mi mamá ese es el tema ¿es cierto? ¿es cierto? sí es cierto ¿cómo cree? veme mi ropa andrajosa mugrosa mis zapatos rotos ¿por qué? porque después de que falleció mi esposo pues nos quedamos en cero nos quedamos en cero completamente entonces para que pudiéramos comer saqué una mesita fuera de mi casa yo vendo dulces botanas chicharrones para poder salir adelante usted usted lo hace o sea usted sale a vender y le gusta hacerlo o lo hace por necesidad solamente por las dos cosas le gusta y lo hace y lo hace por necesidad sí entonces este cuando hay cierta cantidad de dinero por decir 50 pesos sale Susana y me dice dame el dinero para hacer de comer y agarra y lo sustrae ella y ya cuando yo tengo hambre le digo hija dame de comer no hay dinero no hay dinero mamá de adónde quieres que te dé de comer yo tengo la comida dentro de la casa a ver Susana la tienes al lado respeto un poquito o sea ella sale a trabajar tú agarras el dinero para hacer de comer y entonces porque le dices que no hay de comer cuando te está pidiendo comida no si le doy no es cierto no me la de comer mejor los vecinos me llevan mi mamá te lo está diciendo mira en qué condiciones entonces por qué le quitas el dinero y la tienes trabajando entonces por eso precisamente a mí me da coraje con ellas tú ni digas nada yo quisiera que desde a ver a callar señoras ya me sacaron el taponcito fíjense no hay nada para mí más deleznable que alguien le levante la voz a una persona mayor o sea cómo es posible que tengan la gran bendición de tenerlas vivas de tenerla viva y ni siquiera la respeten y que le hagan todo esto miren me acaba de regalar miren lo que me regaló que no lo voy a compartir con nadie más que conmigo misma mire esas son las botanas que hace la señora 25 pesos para usted y eso porque estoy de buenas pedidos aquí ahorita de una vez aquí toda la producción la vamos a comprar 25 pesos miren todas estas delicias las hace de cero ella es quien o sea compra la materia prima y ella se las ingenia y ha hecho todos los chilitos y todo para irle dando sabor a esta botana y de esto vive de eso vivo y de eso vives de eso vivimos y por qué no le das de comer a tu mamá si le doy pero o por qué no lo haces tú me está enseñando a Rocío todavía uy estarás tan chiquita 45 años y no sabes hacer unos cacahuates no y entonces que sabes hacer recibir nada más el dinero de mi mamá quitarle nada más el dinero es lo único que sabes hacer lo único lo único a poner mis cacahuates aquí consta que tengo ojos en todos lados cuidado y amarece aparece el mago ahí y uff se fueron los cacahuates me permite Rocío si lo que usted quiera que se callen las dos porque de ninguna de las dos he tenido nada entonces no tiene ni que hablar ni Isabel ni Susana no tiene nada de que hablar porque siempre me he bastado por mí misma y más ahorita que ya estoy sola usted ayudó a su mamá yo ayudé a mi mamá desde que era chiquita mi papá murió cuando yo estaba muy pequeña ¿cuántos años tenía usted? como tres años uy bien chiquita y usted se quedó a cargo de su mami sí sí ya cuando yo pude trabajar le compré una máquina de coser entonces ella se dedicaba a coser a las personas pegar cierres me hacía mis vestidos o sea llevamos una vida muy bonita mi mamá y yo igual que mi mami sí mi mamá sí nos sacó adelante bueno más a mis hermanos que a mí porque ya a mí me tocó cuando ya era comerciante pero ella se dedicó a coser y cosía vestidos de novia alta costura alta costura y de verdad mis respetos pero también mi madre era y sigue siendo lo más sagrado no solamente para mí somos cinco hermanos uno de ellos en particular que vivió siempre con ella que es Ricardo el profesor Ricardo Sánchez Tazohara pues sí ahí estuvo más al pie del cañón que todos pero en algún momento también pues vivió en una casita que yo le construí aquí en Cuernavaca hasta que ella decidió regresarse con sus hermanas por eso le pregunté yo ¿tiene hermanas? sí, sí tengo porque luego también quieren estar con las hermanas platicar y no sé o sea pensé también yo la solución de poder yo ya adelantándome ni pues yo de meticha ahí no, sí por eso le pregunté de quién es la casa porque si yo fuera usted y si esa casa es mía y si yo he decidido vivir sola ¿verdad? que está usted enterita es una rosa no se liga a nadie porque no quiere no no va a querer no, jamás pero vivir feliz y tranquila señora es su obligación exactamente es su obligación eso es lo lo que quiero que venda la casita y con eso yo me pagaría un asilo pero de esos asilos que yo sé dónde hay asilos donde la carta en la tardecita el cafecito la enfermera presente alberquita asistentes todo el tiempo la sacan a pasear en carrito no depender de nadie no tiene necesidad de verdad todo lo que usted logró hacer junto con su esposo mi reina póngase la corona disfrútelo en vida si realmente no tiene a quién dejárselo o las personas o las señoras a las que usted le dio la vida a las que parió no se lo agradecen mi reina se lo recomiendo en verdad hágalo para usted su esposo va a estar feliz de verdad posiblemente más adelante Rocío ¿verdad que sí? posiblemente más adelante ahorita la verdad no tengo cabeza para nada pero mire usted no tiene cabeza pero yo sí tengo cabeza y aquí todos tenemos cabeza porque todos la queremos ayudar Román también Román para que vaya y platique con él hay un duelo que usted está viviendo como que todavía no me cae el 20 yo sé yo sé que no le cae el 20 o le cae el 20 y luego se le sale el 20 y otra vez y como que de repente yo creo Román bueno no creo lo vivo todos los días desde hace casi dos años de repente dices no, no es cierto no es cierto de pronto voy a voltear y la voy a ver ¿no? sí pero pues a lo mejor ellos nos ven a nosotros ¿no? sí a ver Román ¿cómo vamos a ayudar a esta reina? creo que en primer lugar escucharla porque por lo que estoy viendo solamente te están dando más problemas que aligerar el equipaje y la carga que en este momento tienes yo te invito a mi consultorio totalmente encantado y empecemos a platicar todo eso que vives todo eso que te duele todo eso que te alegra todo eso que vas a extrañar porque como bien decía Rocío a donde voltees lo hueles lo percibes a la hora de acostarte ves ya te das cuenta que ya no está contigo lo siento lo siento lo siento todavía y entonces hay que darle ese avance a la página a la vida honrándolo pero creo que apasionándote más de ti así es que ya es tu momento te toca ahora empezar a enfocar en ti entonces la terapia es la mejor opción de empezar a hablar a desahogar y eso va haciendo que tú ya lo has venido viviendo un poco Rocío yo creo que cada vez es más ligero ¿no? el hueco siempre se va a llevar pero cada vez va siendo más ligero y para eso es la tanatología justamente para hacer que el duelo ya no sea tan pesado como en un principio y para eso estamos aquí así es y yo después de la pausa comercial quiero ver legalmente qué vamos a hacer porque hay mucho que hacer también y mucho que poner en regla pero además ¿qué debemos hacer por nuestros adultos mayores? no solamente las señoras que son las hijas de doña Caro sino todos ¿a qué tienen derecho nuestros adultos mayores en este país tan bello? regreso después de la pausa y se lo platico se los cuento aquí Mario ¿verdad? claro que sí regresamos no se vayan para hacer un poco más fácil el cuidado de los adultos mayores recuerda no tratarlos como niños mientras no padezcan demencia no debe sobreprotegerlos o decidir por ellos pues tienen pleno uso de sus facultades sabe lo que quieren tienen sus propias formas de hacer las cosas y tienen derecho a decidir cómo desean ser cuidados por lo que quienes lo cuidan deben de aprender a negociar con ellos para llegar a las mejores soluciones y regreso con estos derechos que tienen nuestros adultos mayores no se vayan que tus hijos no quisieran cuidarte en tu vejez tengo tres hijos y no, no me desilusionaría porque pues los hijos son hijos a veces se van y bueno nomás están de paso no, no es su obligación tampoco sí, considero que cada hijo en su momento dado tiene tres hijos para quererlos no para que te mantengan o que te cuiden ¿verdad? son cosas que considero son diferentes también sí, demasiado pues uno da lo mejor por ellos qué interesante sondeo en verdad porque la gran mayoría de nuestros adultos mayores no piden dinero casi ninguno pide dinero piden amor piden compañía piden presencia ¿cierto? porque el dinero de verdad pues la gran mayoría también ha pasado por situaciones bien complicadas sí y quienes hemos pasado por ahí decimos pues ya sé cómo se puede poner peor que eso ya no hay ¿me entiendes? entonces de ahí para arriba Mario ¿cómo podemos apoyar a Doña Caro? durante la pausa comercial nos hablaste de una bueno hablamos de varias cosas esta última fue acerca de una facilidad que ahora tienen los benditos bancos con todas aquellas personas que en algún momento deciden vender previamente sus propiedades y ¿cómo se llama este fideicomiso? renta mensual vitalicia y es un proyecto que tienen los bancos para las personas mayores que puedan venderle su casa a los bancos y ellos te dan una renta mensual en caso de que sea el contrato a 10 años y pase este plazo el banco acepta seguir pagando estas rentas mensuales y en caso de que fallezca la persona se quedan con el inmueble es algo nuevo tendrá aproximadamente 3 años y fue un acuerdo entre inició aquí en la Ciudad de México y algunas instituciones financieras para apoyar a las personas que únicamente tienen su inmueble y ya no pueden hacerse de otros recursos porque están grandes o ya no pueden trabajar entonces el banco seguirá cubriendo y se da una cantidad de dinero mensual para que puedan cubrir todas sus necesidades esa es una salida una posible salida la otra es que pudiera rentarla como le comenté también en la pausa y pudiera irse con alguna de sus hermanas o esa y que alguna de sus hermanas venga a vivir con usted también claro porque digo usted está enterita no Rocío yo sí quiero que alguien cuide a mi mamá pero no estar pía yo siempre me he cuidado yo no quiero que cuide a mi madre yo sí quisiera que alguien la cuidara y yo voy a hacer todo lo posible por darme tiempo para poder cuidar a mi mamá y ya no permitirle a mi hermana que se esté burlando de mi mamá a ver Isabel y Susana aquí el punto ya no es lo que ustedes quieran ahora llegado a este foro este caso ahora quien decide es la reina de la casa y la reina de la casa se llama Carolina y señoras sobre mi cadáver que no suceda porque fue un compromiso que yo hice con ella y lo voy a cumplir sí Rocío gracias no tiene nada que agradecer ¿sabe cómo me lo va a agradecer? viéndola bien así es como yo quiero que lo agradezca que todos nos entendemos que está usted bien así es como quiero que lo agradezca ahora nuestros adultos tienen derechos sí y ahora se creó la fiscalía especializada en atención a adultos mayores puesto que había muchos hijos gandallas entonces los golpeaban ha habido muchos casos en donde lesionan a los adultos mayores y esta fiscalía lo primero que hace es agendar una visita domiciliaria para ver cuáles son las condiciones en las que vive el adulto mayor en caso de que el hijo tenga lesiones o acciones psicológicas en contra del padre es retirado del hogar entonces se hace una cita se puede hacer por internet va el visitador social hace la evaluación y se determina que los hijos no están aportando puesto que es distinta la obligación de aportar claro los hijos sí tienen la obligación de aportar es una pensión alimenticia retroactiva pero en este caso cuando tienes un hijo viviendo dentro del domicilio tiene la doble obligación de aportar ándale como uno doble que es tu caso entonces se hace por internet se puede hacer por teléfono va el visitador y verifica cuáles son las condiciones de la vivienda ha habido casos muy extremos en donde el adulto mayor sale del hogar y hay asilos especializados del instituto de adultos mayores en donde los apoyan pero en este caso como ella es propietaria probablemente el visitador determinaría si no separar al hijo sí pedirle que empiece a actuar económicamente eso es decisión suya ¿qué quiere hacer? pues ahorita por el momento nada yo quiero esperarme a que pase un poquito lo de mi esposo para que tenga yo la cabeza fría y poder tomar una buena decisión o sea usted quiere que Susana siga viviendo con usted no no quiere que Susana viva con usted ni tampoco quiere por favor tampoco ni tampoco quiere que Isabel viva con usted tampoco usted quiere vivir sola en esa casa y obviamente después tomar la decisión que más le convenga pero cómo se va a quedar sola si es una persona de edad ella necesita ayuda necesita cuidado porque la señora tiene hermanas y una de sus hermanas podría venir a vivir con usted y bueno el oficio lo sabe hacer mientras decide cómo le podemos ayudar a dar el segundo paso o sea bendito Dios es una señora que no depende de ustedes Rocío pero yo quiero que mi mamá me dé una oportunidad yo quiero recuperar todo el tiempo que no he estado con ella yo quiero ayudar a mi madre yo la quiero mucho pues ya depende de ella fíjate Isabel mamacita linda perdóname por todo este tiempo que no he estado al pendiente de ti le pido perdón también a mi papá aunque ya no esté con nosotros mamá pero yo te voy a cuidar mamacita yo no voy a dejar que ella te siga haciendo lo que te está haciendo yo voy a luchar para ti así como he luchado por mis hijos también voy a luchar por ti Isabel perdón por lo que te voy a preguntar pero pues ni modo las cosas como son yo no tengo pelos en la lengua todo fue por culpa de ella lo haces por la casa no Rocío lo hago por amor a mi madre porque yo quiero a mi mamá yo la quiero mucho tú cállate porque tú nunca has visto por ella tú cállate Isabel si quisieras a tu mamá no le faltarías al respeto a tu hermana y tú Susana igual a tu hermana porque sabes lo que es peor para una madre ver esto pero a mi me da coraje de que mi hermana como tiene a mi mamá que ni siquiera la tiene trabajando le quite el dinero y ni siquiera es para comprarle un suéter para comprarle unos zapatos Isabel lo que está haciendo tu hermana está pésimo pero quien eres tú para reclamar nada cuando realmente estás haciendo peor si yo sé que no he hecho nada por mi mamá pero Rocío si ella me da una oportunidad yo voy a hacer todo lo posible para que mi mamá esté bien aquí Rocío se va con la señora y la señora decide después de la pausa comercial sus ojitos mi vida voy a la pausa y regreso no se vaya pues seguimos aquí no hemos parado y intercambiando información y sobre todo pues dándole toda la información a doña Caro para que sepa qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer que prácticamente no puede hacer puede hacer todo y tiene derecho a todo pero sí advertirle a sus hijas que en caso de seguir ejerciendo porque lo han hecho violencia psicológica o física o económica como bien lo dijo Mario esos delitos van a ser denunciados y no van a ser denunciados ni siquiera por su mamá sino por nosotros por su servidora en particular es importante que lo sepan porque se van a meter en tremendos líos los adultos mayores son un grupo vulnerable quiero pedirle perdón a mi mamá quisieras darle un abrazo a mi madre porque mamacita linda perdóname perdóname ya no vuelvo a ser así contigo mamacita linda perdóname yo también le quiero pedir perdón Rocío y estar más más al pendiente ya de ella hermana vamos a ser felices con mi mamá vamos a ayudarla para que se le quite esa tristeza te vamos a llevar a la terapia mamá para que estés más tranquila y podamos sobresalir con esto y ya no vas a estar sola porque vamos a estar contigo y tus nietos también van a estar contigo y vamos a ser una familia una familia como la que siempre hemos sido ¿sí? y que siempre la quisiste gracias mamita chula gracias Rocío pues no tiene nada que agradecer porque la señora no ha decidido nada vamos a ganarnos esa confianza con ella nuevamente de parte de este equipo que es el de equipo doña Caro ¿se pueden sentar? ¿qué quiere hacer? ¿les cree? diría no tengo que creer porque son mis hijos no pero no lo que diga mi dedito no señora no tiene tengo que ver ahorita por mí misma sí señora hay un corazón de madre que nunca se equivoca sí nunca jamás en la vida es el corazón de madre que tiene usted gigantesco como el de la gran mayoría que obviamente el primer impulso fue abrazarlas porque es proteger nuestros adultos mayores nuestros padres nuestros abuelos tienen cabellos de plata y corazón de oro ¿lo sabía? sí entonces yo lo que sí quiero es pedirle no que se deje llevar por el sentimentalismo y el chantaje sino o sea las palabras como son sino que realmente su corazón de madre sea el que realmente tome la decisión ahora para tomar decisiones pues es muy pronto y tú dices una excelente solución Román me parece brillante a ver ambas quieren demostrar cuánto aman a su mamá claro que sí lo pueden hacer no viviendo con ella y esa opción la dio Román y me parece brillante sí porque mire señora mía ¿me quieren ganar? yo me lo demuestre sí ¿cómo se dejó conquistar por su marido? con demostrándome detalles los detalles exactamente la protección será con hechos así es eso es lo que yo haría inteligentemente hablando eso es lo que yo creo que usted se merece y ya usted con el paso del tiempo viendo con acciones y no con palabras porque de lengüita me como un taco y mire que no soy carnívora para nada pero de lengua pues no sé cualquiera puede decir cualquier cosa no en acción sí ¿no es cierto? sí claro ya a partir de ahí pues bueno ya veré qué pasa si quiero que regrese Susana a vivir conmigo o no o lo que sea sí Rocío así será tiene que ser Susana te repito no estamos aquí para hacer lo que ustedes quieran no su madre tiene que ser respetada ¿no? ¿o qué piensa? ¿estoy mal? no perfectamente ¿quiere que la hagamos de otra forma? no está bien ¿a qué usted manda? está bien ¿así? está bien Rocío ¿qué procede a hacer ahora Mario legalmente para proteger a la señora? está la opción de la renta mensual vitalicia se me hace una buena opción para que ella pueda disfrutar de su inmueble en dinero líquido y pueda hacerlo ok por otra parte ella tiene el derecho de pedirle a su hija que salga del inmueble en lo que ella toma una decisión y no hay nada para que pueda volver a entrar entonces si ella quiere actuar por una vía un poco más estricta hacer la denuncia vendrá este visitador a ver cuáles son las condiciones de la vivienda y en su caso el visitador podrá sancionar a los hijos o bien buscar las vías para que ella tenga una mejor calidad de vida esto es una situación estricta ok y pedir que salgan ya si no quieren salir inmediatamente hablar a la patrulla perfecto ¿tú tienes a dónde ir Susana? no Rocío pero no voy a chica ¿cómo que no? siempre he vivido con mi mamá ¿pero no tienes más familia? primos tíos sí voy a hablar con una prima ¿no? no, novio no tengo ok es importante para tu mamá tener este espacio para ella es importante que por primera vez la madre de ustedes dos respire déjela respirar para que también se pueda oxigenar y tomar una decisión que venga desde la cabeza y no desde el corazón ¿verdad? y a protegerla si nos lo permiten nosotros vamos a estar al pendiente de usted ¿le parece? sí muchísimas gracias ¿no nos toma como metiches? no seguro claro que no Román le va a dar su teléfono yo también voy a estar en contacto a través de de Mónica de usted y este nos tiene que traer los cacahuats porque ya le vendí ahí varios ¿sí? ¿a todos vamos a comprar cacahuats ¿sí o no? no juega mal les vale si no no cobran pero ya todos estamos unidos para eso somos para eso estamos aquí somos un equipo de soñadores tratando de construir cosas buenas en la vida ¿sí? todos somos uno y realmente trabajamos para personas como usted y como yo en algún momento lo necesité y encontré las herramientas para salir adelante así que cuenta con nosotros siempre sí muchísimas gracias y bien fuerte de indecisión ¿eh? sí perfecto gracias por haber venido vamos a estar vigilantes de ustedes gracias Román gracias Mario y gracias a ustedes en casa gracias pelos qué buen pelo le digo a Mónica la investigadora qué buen programa espero que le haya gustado mucho a usted y sobre todo que hayamos aprendido mucho acompañar y cuidar a nuestros padres durante su vejez nos permite regresarles un poquito de todo ese amor y cariño con el que nos cuidaron en la infancia que todo lo bueno te siga que te abrace fuerte y que permanezca contigo hasta mañana aplausos 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 aplausos